Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tía Camilo que lo haya jugando allá por el PT Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crece en mí Jesús, Jesús, quiero contarte una cosa A ver, ¿qué es? Dímelo niña preciosa Tengo un conejito negro con su cola corta y sus ojos café Dice mi tío Camilo que lo haya jugando allá por el PT A ver, cuéntame más Ya ves, Jesús, ¿acaso te descuidaste? Dice, mamá, que los conejos son tuyos Vieras cómo se divierte jugando conmigo allá por el jardín Dime, Jesúsito lindo, que me lo has prestado para ser feliz Sí, yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crece en mí Sí, yo te lo presté para que juegues con él No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí Este lo hice el otro día y te lo he mandado porque crece en mí No es conejo de peluche como algunos niños tienen por allí ¡Gracias!